La Empresa Nacional de Electricidad, Ende Corporación, y la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, firmaron un convenio para la ejecución y puesta en marcha de una pequeña central hidroeléctrica, denominada esta como El Cóndor Quijarro Potosí. Es una planta con una caída de 60 metros de altura, 3 metros cúbicos por segundo de generación, que nos va a permitir inyectar 1.5 megavatios, como ya mencioné, al Sistema Interconectado Nacional, garantizar el suministro de electricidad, especialmente en la zona, que es una zona con una fuerte participación de la actividad minera. Con este proyecto se pretende aprovechar las aguas del Embalse de Aguas Calientes, ubicado sobre el cauce del río Yura, en el municipio Tomave, de la provincia Antonio Quijarro, del departamento de Potosí. El Cóndor va a activar también la actividad minera y la industria en el occidente del país. Nosotros somos orgullosos de que se utilice una generación eléctrica limpia, como es la hidroeléctrica, y creo que en ese sentido también estamos cumpliendo la visión del compañero Evo Morales de ser respetuosos de la naturaleza. Con este convenio se podrá acceder al lugar con las filiales de la Empresa para la Generación de Energía Eléctrica, de acuerdo a las condiciones y cláusulas mismas que beneficiarán al Sistema Interconectado Nacional.